Ok, damas y caballeros, muy buenas noches. Primero enfrentamiento de Into the Alpha X Pro Circuit número 9. Tenemos en la parte superior derecha jugando como Terran de color rojo, representando a la escuadra de Psystorn Gaming, el S Special. Y tenemos en la parte inferior izquierda jugando como Serg, de color azul, representando, o bueno, ex representante de la escuadra de Team NB, el SDRG. El buen DRG, una gran leyenda Serg, jugador de antaño, conocido como el Final Boss, o sea, realmente, imagínense, era lo más pesado que había. Y bueno, esos tiempos han quedado atrás, por supuesto. DRG poniendo pool. Vamos a ver qué se va a gestar en esta ocasión. El buen Special que ha estado jugando de manera continua en los eventos de SL Open Cups, ha estado ahí participando latentemente. Seguramente va a jugar en las clasificatorias de DreamHack que ya comienzan la siguiente semana. Así es que, pero antes de eso, señores, tenemos nuestro evento. Nuestro evento ya esperado por bastantes, por muchos, alrededor del globo Into the Alpha X Pro Circuit 9. Yo creo que en este juego sí vamos a tener como una gran afrenta, ¿no? En el sentido de que Special va a tratar de hacer ofensivo al 100% yéndose hacia adelante, no importando cómo ni qué pueda encontrar, hasta dejar desabastecido al jugador DRG. Porque yo recuerdo en algún momento, justamente DRG en contra de Special, en donde Special utilizó esa mecánica y logró sacarle partidos. Y fue precisamente en Showmatch y eventos de Alpha X que me tocó ver eso y de hecho lo recordé. Entonces yo me imagino que Special tendría como que esa versatilidad de multiataque para poder dejar atrás a DRG, que el creep spread no se expanda, que no tenga los recursos suficientes como para llegar a cuatro bases DRG. Y ya saben, ¿no? Poderlo hacer pedazos por todos los frentes posibles ahí a favor del jugador mexicano, por supuesto. Pero también tenemos la otra contraparte, ¿no? O sea, tenemos la otra parte en la que DRG, sencillamente con la composición CERN, Bailing, Muta, pues sí podría hacer bastante daño. Aunque es la composición más clásica y convencional que puede haber del CERN. Y algo que él utilizó mucho en aquellos tiempos de MLG y de aquellos torneos de antaño. Y cuando ganó la GSL, pues era algo que estaba totalmente acostumbrado, ¿no? Con una gesticulación de ataques muy bien sincronizados con buena optimización de minerales. De minerales, digo, estábamos hablando de otro meta totalmente diferente, pero esa composición se ha mantenido vigente hasta hoy día, ¿no? Entonces probablemente podríamos ver un juego sincronizado así por parte de DRG. Y pues bueno, ya poder tener contra las cuerdas al buen Juanito. Pero bueno, señores, minuto tres. Me estoy adelantando mucho, quizá. Vamos a disfrutar de cada maldito segundo de este evento. Oh, vean nada más. Ahí bloqueo para quitarle aunque sea un par de segundos. Logra recuperar parte de la inversión setenta y cinco de minerales. ¡Larres Boss! ¿Cómo estás, bro? Buena, cabros. Buena, cabros. ¿Cómo estás? Al tiempo, como dicen en Perú. Un gusto saludarte, mi querido Larres Boss. Estamos totalmente en vivo. Gracias por venir aquí. Tenemos a varios CERCs de muy buen calibre. Tenemos a SU, tenemos a DRG, tenemos a Rogue. Así es que se vienen muy buenos juegos. Saludos a Aska, a Mego, a Natsu, por supuesto, y a Supermanco, que están entrando aquí al stream. Ok, se viene composición con Raven por parte de Juan. Ya tiene los seis trabajadores en la refinería. Así es que tiene optimización de gas de Speno, pues de manera latente y confiable. Vamos a ver cómo se van a llevar los juegos. Hasta el momento no ha habido víctimas que lamentar, ni de un lado ni del otro. Así es que Juanito va a iniciar con la estocada inicial. Ya saben, como es convencional por parte del juego Terra en contra CERC. Ya saben, ¡ay, no quita el loguito de ese L, maldición! Bueno, para la próxima transmisión les pongo el loguito de Into the Alpha X. Se me olvidó, se me olvidó, señores. Fail por mí. Es que generalmente cuando transmitimos Into the Alpha X, ponemos el loguito en medio del mapa. Pero el loguito que está en la parte superior derecha. Y se me olvidó ponerlo, chicos. Discúlpenme. Hace mucho tiempo que no hago esto, así es que se me olvidó hacerlo. Pero bueno, lo más importante son los juegos. Pero para la otra transmisión ya les pongo el tapetito que diga Into the Alpha X Pro Circuit en medio del mapa. Lo siento, señores. Una vez más. Se me pasó por completo. Pero bueno, ya después de eso, trata de llegar aquí el buen Juanito, aquí con el Raven. Hay un millón de reinas ahí por parte de DRG. Es que esto es distracción absoluta. Vean nada más, papá. ¿Cuántos Helions van llegando? Son siete al menos. Se distribuye muy bien ahí DRG. Simplemente fue el susto. Vamos a ver qué tanto más se puede hacer, damitas y caballeros. Las reinas ahí cubriendo bien. Ya dejó ahí la torreta. Las reinas se tienen que estar movilizando para cerrarle el paso a los Helions del otro lado. ¿No está Juan el Mono? No, no está Juan el Mono. Está Juanito, pero no está Juan el Mono de Japón. Piense nada más. Los Helions se lograron colar. Señores, llegan los Helions en la retaguardia. Vamos a ver, son cuatro, cuatro kills y todos los Helions desechos. Oh, señores. Fueron cuatro kills. Digo, es mejor eso a nada, definitivamente. Pero sí, DRG súper, súper atento a todos los movimientos que hace el jugador latinoamericano. Vamos a ver. Bahía de Ingeniería, ya también en camino. Y ahora sí, podemos ver el recuento de los daños. Siete trabajadores, tres Cernings, un Overlord. Y en el caso de Juan, siete Helions. Así las cosas con el buen Juanito, señores, señoritas. Como les mencioné, mi predicción era que el full ataque, como lo es convencional, Terran contra Cerca. Al menos en el juego temprano, aventarse con todo lo que tenga para ejecutar daño y distracción. Pero una de las bondades que ofrece el Cerca es poder defender y contraatacar de una manera inconmesurable. Y pues ahí es donde empiezan realmente los problemas en contra del Terran. Vamos a ver qué más puede hacer por acá, señores. Uf. Ya se nos viene la cometida grande por parte de Juan. De Juanito, el mexicano. Va totalmente hacia el frente con una buena escuadra de Marines. Pero ya tiene preparado DRG también su pared ahí con la Evolution Chambers. Tira el Scan Juan. Va totalmente hacia el frente, recordando que ya tiene Steampack. Y que sea lo que Dios quiera ahí en contra de todas esas reinas. Pero las reinas muy bien formaditas, como se darán cuenta. Reseteando y anulando por completo la intención de Juan. Pero Juan al mismo tiempo también está aprovechando para seguir trayendo producción continua. Médicas, tanques, Marines. El Combat Shield, que es lo más importante. Y el más uno de infantería. Las reinas nuevamente al frente. Damas y caballeros atacan siete. Defienden mil. Vamos, Special, dice Tony. Tony, ¿cómo estás? Muy buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo de dónde te encuentres. Viene Libertador. Este es un buen empuje por parte del Terran. Ya cuando lo combinan con Libertador es difícil, pero no imposible por parte del Terran. Estas jugadas las vimos últimamente en GCL, precisamente. Lo vimos mucho ahí con el buen Bonnie. Así es que ya es algo que se la sabe aquí el buen DRG. ¡Oh, los Bailings, papá! ¡Los Bailings! Posiciona muy bien los tanques atrás. Precisamente fue DRG en contra de Bonnie. Un juego que vimos la misma composición y timing que nos está mostrando en estos momentos el buen Juanito. Y pues ya se la sabe DRG, señores. Ya se la sabe definitivamente. Fue justamente cuando jugó Raynor, DRG y Bonnie en la GSL, donde Raynor quedó descuartizado. Pero bueno, señores, Special trata de hacerlo imposible. Pero se nos viene su round por parte de todos estos Zerlings, damas y caballeros. ¡Oh, los Bailings, los Zerlings en conjunto corriendo a patadas al jugador mexicano! Bueno, al menos hasta esta parte se oculta muy bien detrás de los matorrales. Pero pues ya la composición de Juan se está viendo diezmada en la parte frontal del otro lado. Trata de hacer distracción ahí con los Ravens, pero hay demasiado Zerling. Bailings, llegan los refuerzos, damitas y caballeros. Recordando que ya tiene el más uno de ataque con Bailings. Impact, los Bailings, extraños de Tars de los matorrales. El libertador poco puede hacer. Estaban a rango de tiro de esas reinas. Sigue avanzando poco a poco el exjugador de Team NB. Vamos a ver que ahí ya Juanito se logró formar muy bien en esta escuadra de Marines. Y pues bueno, también hay mejoras importantes por parte del Zerg. Caparazón, ganchos centrífugos y la velocidad. De todas maneras, Special sigue totalmente al frente. El problema es que DRG tiene cuatro bases funcionales y Special solamente depende de dos. Sigue llegando, damitas y caballeros. Surrounding nuevamente por parte de DRG. Los Marines nada que hacer. Simplemente se tienen que tirar hacia atrás porque son un millón de Zerlings que están atacando prácticamente todo. Y ahí se nos viene el contraataque del jugador azul. Fíjense nada más. Ya va a sin dudarlo, damas y caballeros. Hay buena resistencia de Juan ahí con todos estos Supply Depots. Pero la economía va creciente y creciente. Y la inversión, más que nada, la economía... Más bien, la inversión va creciente debido a la economía que DRG ha tenido en los últimos minutos. Y es por eso que está trayendo edificaciones, más upgrades, bailings y demás. Más a cada maldito segundo que va pasando de este primer juego. Sigue empujando Juan. Lo vemos con muchas ganas de seguir empujando claramente, ciertamente. Y pues bueno, del otro lado, Zerlings, bailings. No hay nadie en casa. Nosotros aprovechamos para destruir todo lo que vaya saliendo. Es decir, le está cortando la vía de refuerzos al jugador mexicano Juan. Vamos a ver, optimizando ahí directamente la salud de los Marines. Tenemos los Libertadores en la parte trasera. Lo que me gusta de Juan es que sigue totalmente insistente. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Creen que pueda ser algo importante en este empujo en contra de DRG? Sinceramente aquí con este... Uy, vean nada más. Con esta organización que tiene DRG de atacar atrás y adelante. No, hermano, lo va a borrear. Los Libertadores igual tratan de hacerlo. Pero no es suficiente para la millonada de bailings y Zerlings. Oh, wow. Tiene que meterse a la zona de liberación. Van llegando más y más y más refuerzos por parte del jugador Juanito. Ya vienen las sidras, hermanos. Ya vienen las sidras para contraatacar los Libertadores. Y Juan deja abierto este Supply Depot. No, hermano, le van a hacer un gran daño. Y luego con la llegada de estos bailings. No, Special. ¿Dónde quedó esos refuerzos? Special sigue aventándose totalmente hacia el frente. Pero los bailings ya detonaron en la parte de atrás. Ya son 20 trabajadores. Oh, Santo Cristo Redentor. Special prestando toda la atención en la parte de enfrente, ciertamente. Vamos a ver. 24 kills en contra de Juanito. 3 en contra de DRG. DRG defendiendo de una manera bastante brusca. Y ahora con las sidras nada que hacer con los Libertadores. Los bailings siguen estrellándose. Damos y caballeros. La cuantificación pues ya es totalmente nula para el jugador mexicano. GG. Well Play. DRG toma el primer punto a su causa. Ok, damas y caballeros. Parte superior derecha jugando como Terran de color rojo. Representando a Psystern Gaming. Él es Special. Y tenemos en la parte inferior izquierda jugando como Serg de color azul. Representando, o bueno, ex representante de Team NB. Él es DRG. Es que ya la escuadra ya no existe, señores. Seguramente, como no tiene equipo nuevo por ahora DRG. Por eso no se cambió de cuenta. Pero ya Team NB FM. Ya no existe. Ahí está el código de Machirino, señores. Si no es mucha molestia apoyarnos. Ya saben, metiéndose con su cuenta que esté vigente en Twitch, en Twitter, en YouTube, en Gmail. Van a poder entrar y donde dice Claim Code o Reclamar Código. Simplemente le dan clic ahí. Y de manera gratuita estarán apoyando con .25 centavos de dólar. Para ya saben, siempre asegurarnos de seguirles trayendo este tipo de eventos con jugadores profesionales. Como Serral, Rainer, DRG, Special, Hero, Beyond. Como lo ha pasado en los últimos tres años. Con puros eventos pros de StarCraft 2. Fíjense, fue tanto la popularidad que hubo en estos eventos profesionales patrocinados por Machirino en los años pasados. Que SL y Alpha X firmaron como una especie de alianza para crear King of Battles. Que es un evento que al igual que GSL, Dreamhack, forma parte del circuito mundial de StarCraft 2. Y que otorga puntos y una muy buena bolsa de premios. Así es que, wow. La verdad es que, vaya, fue esfuerzo de todos los streams. De todos los idiomas que tenemos aquí en Alpha X. Que la organización de Blizzard y SL voltearon a ver aquí al único equipo en el mundo que realiza este tipo de eventos pros. Y son muy buenos, honestamente. No porque yo pertenezca al equipo. Son muy, muy buenos. Y es por eso que ya forman parte del circuito mundial de StarCraft 2. Al menos un evento. El King of Battles. Bueno, vamos a ver ahora qué nos muestra. Y se nos viene con ataque de cucarachas temprano, señores. Señoritas. Esto puede ser complicado para Special. Ya que también DRG es una bestia en los ataques tempranos. Hey, Legola86. ¿Cómo estás, bro? Saludos muy buenas. ¿Sabes de algún cambio en el balance del StarCraft 2 próximamente? Honestamente, no, Legola86. Pero sí me gustaría que existiera algo un poquito más tangible. Así como la rotación frecuente de mapas. De verdad que no pido mucho. Yo sé que los War Chests y más cosas dinámicas que existían en StarCraft 2 no van a regresar definitivamente. Pero sí al menos que los que somos fans de corazón nos dejen con un buen sabor de boca. Con rotaciones de mapas y un tipo de balance bastante bien estudiado y que deja a los fans satisfechos. Porque todavía vemos muchos que seguimos jugando en los servidores de StarCraft 2 o justamente trayendo partidas de este calibre que necesitan o requieren tener balance de manera periódica. Pero bueno, señores, ya se nos viene DRG hacia el frente. Minuto 3, minuto 3 con 7 segundos. No hay inversión de tercera base, solamente la inversión de la segunda. Y se nos viene a cometida total, eh. Temprana, total y a matar por parte del buen DRG, conocido como el jefe final, antaño. ¡Oh! Prioridad de daño ahí al Ravager. Sigue empujando el buen Spence. No, ya se lo comieron aquí. Definitivamente. Bueno, al menos le está quitando un par de segundos a las cucarachas para que no vayan a buscar daño. Tempranamente ahí con Special. Pero, bros, ni siquiera tiene la fábrica todavía. Mucho menos las Banshees. Así es que vamos a ver. Si aquí Special no logra responder de buena forma, se nos va a morir. Y recuerden que esto es eliminación directa. Todos los juegos que presentamos o que vamos a presentar son al mejor de 3. Lo cual significa que si aquí Special no gana, GG, well played. Gracias por participar. Hasta la que viene. ¡Uy, adiós! ¡Se van llegando! ¡Dos minas! ¡Ojo! Bueno, adiós a los Zerlings. Y ahora sí que agarró a todos los trabajadores para intentar defender. El Bunker no está listo. Sigue pegando. Y hay producción continua todavía por parte de DRG. Dos Ravagers al menos. Cinco trabajadores más droneando. No, ya hicieron pedazos. Tres trabajadores y siguen vivitas y coleando ahí algunas cucarachas en la parte de arriba. Seis trabajadores. Y este Ravager es totalmente el gladiador. ¡Seis kills! Vamos a ver el recuento total en contra de Juanito. Siete trabajadores. Dos Hellions. Tenemos un Marauder Seismarines. ¡Oh, por Dios! Mil setenta y cinco minerales. Veinticinco de gas. Y Special no le queda de otra más que irse totalmente hacia el frente. Pero ya hay inversión de una tercera base por parte del Zerg. Así es que... ¡Uy! Vean nada más ahí las minas pegándole al Overlord. Pero ya con una economía bastante buena y estable por parte de DRG. Y me parece que esto ya se está decantando, señores, señoritas. La verdad es que cuando se meten así las cucarachas. Digo, pudo haber sido peor, me queda claro. Pero ya con este tipo de acometidas tempranas en donde hace daño y el Terran no puede hacer un daño palpable. La verdad es que se empieza a dificultar bastante. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue procediendo el partido. Vamos a ver las upgrades. No hay ninguna hasta el momento. Obviamente por toda la inversión que ha hecho DRG para llegar tempranamente a la base de Special. Y Special al igual tratando de defender. Ha invertido mucho en trabajadores nuevamente. Y también en unidades defensivas. Vamos a ver ahí a la cucarachita. Logra salvarse. Solamente queda una mina. Y se nos vienen otras siete cucarachas, señores. Otras malditas siete cucarachas que podrían ser el némesis para el jugador latinoamericano. Y sería triste que en la primera ronda Juanito se nos vaya a casa. Pero bueno, así las cosas. Es un torneo. Le tocó DRG que ha estado muy, muy partícipe en contra de Terran sobre todo. Y bueno, en GSL su reciente actuación. Entonces por eso les decía que eso podría ser. Pero Juanito también ha estado jugando mucho en las SL Open Cups. Pero más que venir a jugar nada más Special. Le ha tocado mucho contra Zerx. Contra Zerx y contra Protoss. Le ha tocado jugar mucho contra Protoss y contra Terran. No me malentiendan. No estoy diciendo que no lo logre hacer en contra de Zerx. Por supuesto que juega bien en contra de Zerx. Pero creo que viene con una idea más clara últimamente. Más fresca en contra de... Uy, adiós a esas pobres criaturitas. Contra Terran y contra Protoss. Ojo ahí, eh. DRG ya lo estamos viendo otra vez fuerte. En todo lo que es su composición. Y sobre todo en producción que no ha cesado. Ahí se nos viene la persecución de este Battle Mech. Mini Battle Mech que está haciendo aquí Juanito. Esta composición me encantaba cuando estaba Innovation. Precisamente en nuestros eventos Into the Alpha X. Pro Circuit 4, 5 y 6. Se utilizaba mucho lo que era el opening de cruceros de batalla letal. Y el Battle Mech. De hecho antes, el Battle Mech era el meta del juego C.O.C. del Terran contra Zerx. Hasta que después cambió súbitamente nuevamente. Hasta el día de hoy que es Bayo. A ver si tenemos después un cambio de meta señores. De nada más se nos meten las cucarachas y los Raiders. No, ya se le cayó el tanque señores. Esto ya no veo cómo lo pueda controlar el jugador de México. Y esto parece ser el inicio del fin de este segundo partido. Damas y caballeros se siguen re... No, ya 19 kills. 10, 20 trabajadores. Y sigue llegando el enjambre. Todo esto. Tres bases. El tanque hermano. Se cae el tanque. Se le cae. Esto sencillamente se cayó. Y pues simplemente es ver cuánto más resiste. Pero no creo que haya un revés. GG, well played. BRG toma el segundo punto a su favor. Y con esto, damas y caballeros, queda eliminado el astro latinoamericano. Gracias.